La clase. Díganme, chicos, ¿todos pueden ver mi pizarra? Sí, pero vamos. El día de hoy, ¿qué clase vamos a hacer? Los seres vivos. ¿Cómo? Los seres vivos. Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Qué cosas son los seres vivos? A ver, yo los escucho. ¡Yo, yo! Nosotros somos los seres vivos, los animales. ¿Los animales? Los plantas. Sí, y las plantas, nosotros. ¿Las plantas también son seres vivos? Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta de que un ser está vivo y no? ¿Cuándo un ser está vivo y cuándo no? Cuando se alimenta y bebe. Cuando se alimenta y bebe. Ya, muy bien. Me dijeron una, la nutrición, ¿no? Los seres vivos se nutren, se alimentan. Que también se pueden mover como nosotros o los bichos. Ya, los seres vivos también se mueven. Pero las plantas, no. Las plantas, no. Pero podríamos decir... Se mueven por el viento. Pero las plantas, ¿cómo crecen sus frutos? Podríamos decir que también los seres vivos se relacionan, ¿cierto? Se relacionan, por ejemplo, el oso polar. ¿Dónde es el ambiente del oso polar? En la cárcel. ¿Lo vas a mandar a la selva al oso polar a vivir? ¡No! A ver, este... ¿Al tiburón? ¿Al tiburón tú lo vas a mandar a la sierra a vivir? ¡No! A ver... ¿Qué más? Otro ejemplo, a ver... A los insectos. No, insectos no. Mejor ir a un gatito. Un gatito. ¿Lo vas a mandar al desierto a vivir? ¡No! ¡Ay, no! Entonces, mira. Primera función que ya me dijiste. Todos los seres vivos se alimentan, se nutren, ¿cierto? Muy bien. Me dijiste muy bien ello. La segunda función diríamos de que todos los seres vivos se van a relacionar a su ambiente. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros cuando hace mucho frío, ¿no vamos a quitar mucha ropa o vamos a ponernos mucha ropa? Vamos a ponernos mucha ropa. Entonces, nosotros, inclusive nosotros, vamos a reaccionar al ambiente, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué otra función es muy importante para los seres vivos? ¿Qué otra función será muy importante para los seres vivos? Chicos, chicos, por favor, yo les voy a pedir así encarecidamente de que no, 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 no estén pintando la pizarra, chicos. ¿Ya? Apóyeme en esto, chicos. ¿Ya? Yo sé que ustedes son inteligentes, son muy buenos alumnos. Apóyeme en el trabajo. ¿Están escuchando, cierto, chicos? Sí. Ya. Ya tenemos la función de la nutrición, tenemos la función de relación. ¿Qué función nos faltaría para saber de qué un ser es un ser vivo? ¿Del aire? ¿El aire? Bueno, el aire también es una forma de alimento, ¿no? Porque nos alimentamos de oxígeno también. De esto depende, yo te digo una pista, de esto depende la supervivencia de la especie. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué les parece si empezamos la clase y vemos qué es lo que nos falta? Hoy día vamos a hacer los seres vivos y vamos a intentar saber cuál es la importancia de las funciones vitales de los seres vivos. Al final de la clase nosotros vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Será importante lo que hemos aprendido, no? Esas son cosas que nosotros necesitamos saber para saber cómo, en este caso, estar bien, ¿no? Cómo vivir como se debe, ¿no? A ver. Entonces sabemos de que todos los seres vivos ya me dijeron, cumplen funciones vitales. ¿Qué significa funciones vitales? Funciones que son importantísimas. Sin estas funciones no pueden vivir. ¿Cuál será la primera función? ¿Y ves ahí? Animales. A ver, a ver, mira. Ahí yo te mando una imagen, mira. ¿Qué ven ahí, en la primera imagen? Unos pollos. Que se reproduzcan. Se están reproduciendo. Muy bien, Miguel. Vamos, vamos gallinas. Muy bien, Miguel. Muy bien, Luis. Si se dan cuenta, la reproducción, la reproducción es una función vital. La reproducción es una función vital. Todos los seres vivos se reproducen, ¿sí o no? O hay algún ser vivo que no se reproduzca. Hasta las plantitas. Hasta las plantitas, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes recuerden algo. Un ratito, chicos, voy a cargar mi dato. Un ratito. Chicos, les quería contar que me he metido ya tres segundos casos. Ya listo, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Pero un detalle con el tema de la reproducción. Siempre, siempre las crías, siempre las crías, ¿a quién se va a parecer? A su madre. A la mamá, al papá o a los padres, ¿no? Hasta nosotros. Nosotros también nos parecemos a mamá o a papá, ¿sí o no? A papá. Muy bien. Mira, primera... Pero los otros también. Primera función vital. Sin la reproducción no habría nuevas especies. ¿Cuál será la segunda función? Si tenemos acá un leoncito. ¿Qué está haciendo el leoncito? La alimentación. La alimentación, ¿no? La función de la nutrición, ¿cierto? Porque el animal... Todos los seres vivos necesitan... Todos los seres vivos necesitan alimentarse. Sí. Ahorita vamos a saber por qué es tan importante alimentarse. Ahora vamos a saber por qué. Y por último, ¿qué ven en la tercera imagen? Un oso polar. ¿Es un oso polar? No, es un zorro de las nieves. Es un lobo de las nieves. Lobo. Es un zorrito de la Antártida, al parecer. ¿Te das cuenta? Sí, son los de las nieves. ¿Qué color es ese zorro? Blanco. Blanquito. Ya. ¿Y por qué crees que es color blanco? Porque el león... Porque vive en la tercera, en la nieve. Se adoraciona a su ambiente. Muy bien. Se camufla. Se camufla. Se camufla, ¿ves? Mira cómo los animales... Imagínate qué pasaría si el zorro fuera como un zorro normal. Creo que los zorros normales son de color naranja, ¿no? No, no se camuflaría para sus presas. ¿Y eso le convendría o no le conviene? No le comprendría. Entonces, mira, tres funciones vitales. Reproducción, nutrición y la relación. Ahora, ¿por qué es tan importante la función de la nutrición? Ustedes, si yo le pongo esta imagen de una batería... ¿Qué por se imaginan? ¿Energía? Muy bien. La energía. Nosotros necesitamos energía para hacer todas las actividades, ¿sí o no? Yo quiero que ustedes piensen en esto. Imagínense que ustedes son una especie de... Ustedes saben que el celular necesita cargarse para recuperar su energía, ¿cierto? Sí, sí. Ustedes, aunque no lo crean, también tienen una especie de carga dentro de ustedes. ¿Cómo se va a aumentar esa carga? La única manera de poder aumentar esa carga es alimentar. Comiendo, descansando. El descanso también es muy importante. Pero en este caso nosotros vamos a hablar solamente de la alimentación. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? Cada vez que nosotros realizamos cualquier actividad, nos cansamos. ¿Sí o no? A ver, vamos a correr media hora al parque. Media hora al parque vamos a cansarnos. Inclusive hasta estudiar cansa. O usted después de estudiar, hacer todas sus taritas, no le da un poquito de sueño. No es porque estén aburridos. Sí le pasó a mi hermano, sí. No es porque estén aburridos. Ustedes son inteligentes. Es porque ustedes están agotando energías. Claro. Estamos... Si nosotros hemos almorzado recientemente, nuestra carga va a estar full. Al final del día, ¿la carga va a mantenerse full o va a gastarse? Baja, baja. Claro. ¿Cuántas actividades hacemos todos los días? Mucha actividad. Caminar, lavar los platos, comer, estudiar, ayudar en casa. ¿Cómo? Señor, profesor, señor, me voy a gastar todo el día. Claro. Si no tuviésemos, si no comiésemos, no podríamos hacer nada. Eduardo, dime. Yo ahora, antes que no lave los platos, ahora ya me lavo y gasto un poco de energía. Claro. O sea, se escucha un poco de interferencia, no sé de qué audio. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes escribir el ratón? Sí, chicos. Ya. Muy bien, continuamos, chicos. Entonces, mira, ¿por qué es necesario que nosotros nos alimentemos? Porque del alimento nosotros vamos a sacar energías. Recuerden que cada vez que nosotros comemos algo, nosotros vamos, imaginemos una manzanita, comemos la manzanita, dentro del cuerpo la manzana va a ser procesada, ¿y en qué se va a convertir esa manzana de que nosotros hemos comido? No va a seguir siendo manzana, te va a volver energía, ¿está bien? Es algo así como un foco. Si tú alzas lo que es el interruptor, el foco se prende, ¿sí o no? Pero si lo bajas, va a estar apagado. Lo mismo pasa con nosotros, por eso hay algunas personas que cuando no comen como se debe, están cansados, con sueño, ¿te das cuenta? Muy importante la nutrición. ¿Por qué es importante la nutrición? Porque permite tener energía a través de los alimentos, ¿cierto? Eso es lo que quiero que quede claro. Nosotros vamos a alimentarnos y ¿qué vamos a hacer con ese alimento que estamos comiendo? ¿En qué lo vamos a convertir? Sí, en energía. En energía, muy bien. Eso es lo importante, quedó claro, está fácil, muy bien, recordado. La segunda función es la reproducción. ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? ¿Por qué es importante la reproducción? ¿Por qué creen que es importante la reproducción? Los escucho, chicos, los escucho, no se aloquen. Sí, hay un niñito ahí, calato. ¿Por qué es importante la reproducción? Para que haya mucha más gente y no se acabe. Sí, nunca se acabe. Muy bien. La reproducción es muy importante. ¡Por favor, no es la carita! ¿Por qué? ¿Por qué es importante la reproducción? Porque a través de la reproducción se puede mantener la descendencia, ¿no? Sin reproducción, ¿los seres vivos seguirían existiendo o desaparecerían? Desaparecerían. Claro, por eso en el caso de la reproducción, ¿en qué cosa vamos a recordar de la reproducción? La descendencia. Y recuerden, siempre las crías o los hijos en este caso van a tener un fuerte parecido a los padres. Recuerden que... Dime, dime. Dime, que me desnausies. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la reproducción, chicos? Bueno, que se queden en el mismo tamaño de reproducción. La reproducción es importante. Claro, las plantas también tienen reproducción. Claro, sin la reproducción las plantas morirían todos los años. Sí, es que yo vi un día que tengo muchas plantas, mi mamá. Tenía a sus lados, tenía como unas semillas. Las semillas, ¿no? Y tienen que mover para que caigan y se formen más plantas. A través de las semillas las plantas se reproducen. Nosotros menos mal que no nos reproducimos como semillas. Progresor. Dime, te escucho, Leonel. No me hace mucha huya. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Es que le daría a la grabación otra imagen de un bebé, pero que esté cambiado. No, con calato. Ya, chicos. Pero nausias. Ya, chicos. Todos hemos sido bebitos en un momento. ¿Sí o no, Jani? ¿Me puedo rayar esas partes para que no nos den nausies? Ya, vamos a continuar para que ya se les pase. Recuerden, la reproducción, ¿cuál es la finalidad de la reproducción? La descendencia, ¿está bien? La descendencia. Continuamos. Nos falta una función vital. ¿Cuál era? La relación. La relación. Y ahora, yo quiero, en vez de estar explicándoles cuál es la función de la relación, vamos a preguntar de una vez qué es lo que pasaría, ¿está bien? ¿Qué ven en esta imagen? Basura quemándose. Muy bien. Se está quemando basura. Cuando se quema basura, ¿ustedes no lo sienten en el aire? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo sienten, sí o no? Entonces, sí. Está quemando basura, Bot. Ahora, chicos, les pregunto, si en este caso se está quemando basura, ¿ustedes cómo reaccionarían a ello? ¿Se acercarían a oler esa quema de basura o se alejarían? Nos alejaríamos. Entonces, mira. Yo me alejaría. ¿Nosotros hemos reaccionado a este ambiente? Sí, hemos reaccionado, sí o no. A ver, otro ejemplito. Si ustedes un día despiertan, imaginemos, quisieron dormir 24 horas. Listo, acaba de dormir y acaba de despertar. Son las 6 de la tarde. Y cuando abres lo que es la ventana, ves que el cielo se ve así. ¿Para ti eso qué significaría? ¿De qué? ¿Qué es la mañana? Son las 6 de la tarde y el cielo se ve así, oscuro, 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 negro, nubes negras. ¿Qué significaría para ustedes? Porque el cielo está nublado, tanta basura que se han quemado. Para mí, para mí, sería el fin del mundo. A ver, yo les voy a contar una cancioncita, ¿ya? A ver si lo pueden recordar. Yo recuerdo que hay una cancioncita muy bonita de unos rancheros que dice Parece que va a llover, que el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que el guay que en mi anterior colegio, yo sí he cantado eso, sí me recuerdo. A ver, miren chicos, miren chicos. Si ustedes salen de su casa y ven que el cielo a las 6 de la tarde se ve de esta manera, ¿Ustedes qué piensan? ¿De que es una buena señal para ir a la playa? ¿O es una señal como para abrigar? Puede haber lluvia y la lluvia atormenta tu paz y tranquilidad en la playa. Entonces, miren, nosotros también podemos reaccionar hasta el tiempo. Solamente viendo cómo se ven lo que son las nubes, también podemos reaccionar. En este caso, lo dijo muy bien Leonel, si las nubes están muy oscuras, es posible que haya lluvia. Y si hay lluvia, o sea, y si las nubes son muy, 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 muy oscuras, significa que la lluvia va a ser muy fuerte. Si la lluvia va a ser muy fuerte. ¿Sería peligroso o no sería peligroso ir a jugar? ¡Sería peligroso! Entonces, mira cómo se reacciona el ambiente. Aquí tenemos otro caso, miren, mira chicos, mira. Vemos tres imágenes, ¿cierto? Caso 1, caso 2 y caso 3. Dice, en la primera imagen ven que un niño está viendo el semáforo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo debemos pasar la calle? ¿Qué señal nos tiene que dar el semáforo? ¿Cuándo está rojo o cuándo está verde? Sí, verde, verde. Muy bien. Verde. Entonces el niño al parecer, mira, vio que el semáforo indicó que era verde. ¿Qué significa? ¿Que puede cruzar o que debe tener? Puede pasar, puede pasar. Muy bien. Entonces, mira, el niño vio el semáforo, está interpretando la señal del semáforo y va a cruzar, ¿cierto? ¿Y cuál fue su respuesta? Cruzó. Entonces, mira, hasta por una lucecita nosotros podemos reaccionar a los ambientes. Podemos reaccionar ante el clima, podemos reaccionar ante los olores, podemos reaccionar inclusive hasta el ruido, ¿sí o no? Bueno, imagínate que el niño esté cruzando por acá y un carro a toda velocidad agarra y se detiene y le pone el clapton. ¿Qué hubiera pasado con el niño? ¿Se hubiera asustado, sí o no? Entonces, mira, nosotros, hasta nosotros mismos reaccionamos al ambiente. Y no solamente nosotros, más bien todos los seres vivos. Por ejemplo, yo te digo, ¿te acuerdas que vimos el caso de ese zorro de la Antártida, sí o no? ¿Cuál? La primera imagen del zorrito de la Antártida, ese zorrito blanco. Ajá. Ya. Ustedes mismos lo saben. ¿Por qué ese zorrito debe ser de color blanco? Para limitarse, para camuflarse. Para camuflarse. No, porque es norte. Claro, si no se camufla, por ejemplo, de repente no puede conseguir precio. Como su presa, si la presa no se camufla, el zorro sí se puede camuflar, porque parece como nieve y cierra sus ojos. Cuando ya ve que está acercándose su presa puede atraparlo con su camufla, porque se camufla. Si no tuviera esa forma de camuflarse, ¿podría comer? No, porque su presa se escapaba. Se moriría de hambre. Y se muere. Ahora, último ejemplo, y con esto tú ya te vas de frente a la universidad. A ver, chicos. ¿Las plantas se relacionan con el ambiente? Sí. ¿Un ejemplo? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, yo les doy este ejemplo. Escuchen, ¿ah? Hay momentos en donde las flores de las plantas, las hojas son verdes, ¿no? Muy coloridas, ¿sí o no? Sí. Es cuando estamos en verano. Pero, ¿qué pasa cuando las plantas se están acercando a otoño o invierno? Se caen. Son amarillas. Las hojas se secan, las hojas se caen, ¿cierto? Y lleno de árboles, porque dicen que lo malo es caerlo. Claro, en este caso... Porque los árboles nos dan aire. Sí. El humo. El humo tiene aire malo. Muy bien, Leonel. Si nos damos cuenta, hasta las plantas, mira cómo se relacionan con el ambiente. Las plantas por naturaleza. Si el clima está cambiando, las plantas van a tener que adaptarse. Van a tener que, en este caso, ya no mandar tanta energía o tanto alimento para las hojas para poder sobrevivir. Si las plantas no hiciesen lo que hacen en esta etapa de otoño o invierno, posiblemente la planta no podría sobrevivir. Pero para sobrevivir, por eso diríamos que es como si sacrificara una parte... Rob, para que sobreviva una planta necesito tres cosas. ¿Qué cosas? Aire, sol y agua. Muy bien. Y falta solamente la tierrita, ¿no? Tierra. Tierra en boga fértil. Luis, Luis, dime. Mi mamá le echa algo que es su alimentación y puede ser los huevos. A veces le echamos, por ejemplo, cacarita de huevo, ¿no? Sí, cacarita de huevo. Porque le dan calcio. A veces le echamos cacarita de otras frutas. Sí, eso en general se le llama abono. 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 En general se le llama abono. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las tres funciones vitales. ¿Entendieron, chicos, las tres funciones vitales? Sí. Sí, profesor. Vamos a pasar a desarrollar las actividades que están más fáciles que la clase. ¿Ok? A ver. Alejandro, yo estoy dejando trazo emprendido. Porque te iba a decir... Estoy invitando a Bob. Bob Esponja. ¿Qué? ¿Dónde esponja? A ver, chicos. Listo, chicos. No se distraigan. ¿Todos pueden ver lo que es mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Me van a ayudar a responder como se debe. ¿Está bien? ¿Y después nosotros vamos a responder? Sí. Ustedes van a responder algunas preguntas, van a responderlo solitos. Le voy a pedir algo, chicos. Creo que podríamos, cada uno... Creo que ustedes ya saben manejar lo que es cómo silenciar o activar su micrófono, ¿cierto? Sí. ¿Lo saben hacer ya solitos? Sí. Ya. Ayúdenme. Yo les voy a pedir que me ayuden con el orden. Porque estar silenciando uno por uno va a ser un poquito difícil para mí. Porque de repente me olvido activar el chat o el micrófono de alguno. Y cómo van a participar. Mejor cada uno va a silenciar su micro y solamente lo vamos a activar cuando vamos a hablar. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden, siempre vamos a hablar con orden y respeto. Si uno está hablando, esperamos que termine para poder participar. Es más, creo que hay opciones para poder levantar la manito. Si tú levantas la manito, yo ya considero y yo te voy a llamar sí o sí cuando termine tu compañero anterior de hablar. ¿Está bien? Entonces empezamos. Los seres vivos, todos tienen esta hojita, ¿no? Todos tienen esta hojita, ¿cierto? Sí. Muy bien. Empezamos. A ver, dice. ¿Por qué es necesaria la función de nutrición? Qué fácil. ¿Por qué es necesaria la función de la nutrición? ¿Por qué creen que es necesaria? Porque te ayuda. Porque te ayuda a crecer. Porque nos ayuda a crecer. Sí. Solamente a crecer. Ser fuertes. A ver, Hany, te escucho. Activa tu micro. Es importante para la estrategia. Muy bien. La energía es la palabra clave. Alejandro, te escucho. Y también es para la reproducción. No, estamos recién en nutrición. Estamos en nutrición. Aún no llegamos a la reproducción. A ver, ¿por qué es necesaria la función de nutrición? Porque... Porque a través de esta función nosotros vamos a obtener energía, ¿no? ¿Y para qué nos sirve la energía? Para hacer todas las actividades que hacemos. Entonces, ustedes escriben. ¿Por qué es necesaria la función de nutrición? Porque con la nutrición podemos obtener energía de los... ¿De dónde obtenemos energía, chicos? ¿De dónde? De las vitaminas y calcio. De las vitaminas y calcio. ¿Cómo se llama eso en general? ¿De los alí? Alimentos. Alimentos, claro que sí. Porque la nutrición... Porque con la nutrición podemos obtener energía de los alimentos, ¿no? Y ya sabes que esa energía, ¿en qué lo vamos a utilizar? En lo que sea necesario, ¿no? Correr, comer, saltar, jugar. Hasta dormir requiere energía, chicos. ¿Qué? Claro. Pero muy poca energía, claro, ¿no? A ver. ¿Para qué sirve la función de la reproducción? Para que hay más seres vivos. O si no, todo como el tigre, el mono, ya no existiría. Muy bien. Entonces, para garantizar... Garantizar la supervivencia de las especies, ¿cierto? ¿Está bien, chicos? ¿Esa respuesta o les parece otra respuesta? Sí. Gracias. Muy bien. No se preocupen, chicos. Yo los espero. Creo que sí vamos a poder terminar en un solo videíto. Hoy día hemos avanzado muy rápido, ¿no? Qué rápido hemos avanzado hoy día. Sí. Muy bien. A los que ya terminaron, ayúdenme entonces a seguir con la número 2. ¿Qué función o funciones vitales se reflejan en la fotografía de la derecha? ¿Qué es lo que vemos en esa fotografía? Una mamá amamantando a su bebé. ¿Y cuál será la función vital ahí? Alimentadora. Muy bien. ¿Será la alimentadora o la nutrición? Nutrición. La alimentadora. La función de nutrición. ¿Pero por qué sabemos qué es la función de nutrición? Porque la mamá le está dando de tomar leche en el bebé. Porque la mamá le está dando de lactar. Lactar, ¿no? O amamantar de. Está dando, vamos a poner leche a su bebé, ¿no? ¿Listo? ¿En serio? Pueden poner amamantar, lactar, ¿no? Compartir. También no hay problema. Pero podemos ver de que fue la función de la nutrición, ¿no? Pobrecito bebé, si la mamá no le da su leche. Pobrecito. Hay algunas mamás que prefieren ya no dar leche. Y prefieren darle solamente leche en polvo al bebito. Recuerden, yo les doy un dato, un dato especial, ya que me han hecho acordar. Dime, Jami. Que no sabía que yo tomaba, no tomaba la plando por mi mamá, sino que no me gustaba. ¿No te gustaba? Yo tomaba por biberón. Ah, sí. O sea, en un primer momento todos tomamos leche materna. Pero eso no significa que toda la vida vamos a tomar leche materna, ¿no? Está muy bien. Yo también, solamente un tiempo nomás es necesario. Pero un detalle, chicos. Una, yo les voy a decir este detalle. ¿Tú sabes cuál es la mejor leche? ¿De qué mamífero es la mejor leche? ¿La más nutricional? De la vaca. ¿Vaca. ¿La vaca? Sí. No. ¿De quién? Leche materna. Aunque no lo crean. La cabra. La cabra. No. A ver. Aunque no lo crean, la mejor leche del mundo, del mundo, es la leche humana. ¿Qué? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos los animales en su leche va a tener una gran cantidad de hormonas y grasa. Pero en cambio, la leche materna es una leche pura. ¿Por qué acá parece esto? Por eso, chicos, siempre la leche materna es muy, muy buena para el desarrollo de nosotros como tal. Por eso dicen que la recomendación es darle leche materna al bebé hasta que al menos pueda tener cuatro o cinco añitos. Eso es una exageración. Exageración, perdón. Debe ser hasta los dos o tres añitos, ¿no? Más o menos cuando el niño ya le sale sus dientes y le puede comer solito. Pero hasta eso entonces, leche materna. Dime. Mi hermana, a los tres añitos ya no está comiendo. Mi hermana ya está comiendo como desde los un añitos. Hay algunos casos que se adelantan. Sí, está bien, pero siempre es bueno aún mantener un poquito de consumo de leche. Muy importante para el desarrollo. La leche materna dice que si llegan a tomar hasta los tres o tres años, imaginemos, se va a desarrollar en gran medida el cerebro, los huesos, el organismo. Muy importante. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ya terminaron de escribir? Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces con la número tres. Dice, observa la secuencia, luego explica. ¿Cómo interviene la función de relación en esta situación? A ver, dice, primer ejemplo. Vemos a un niño que le está gritando a su amiga. ¡Miranda! Entonces la niña, al escuchar a la persona que ha gritado, inmediatamente ya sabe, ¿no? ¿Quién fue, no? ¿Quién fue, no? Ah, fue mi amigo. Hola, Antonio. Ya, hemos visto la secuencia. Entonces, ¿cómo intervino la función de la relación, chicos? ¿Cómo lo podrían explicar? Que la niña le gritó, la niña escuchó, bastió. En un primer momento. Miranda reconoció la voz de su amigo. ¿Sí? Sí. En un primer momento, Miranda reconoció la voz, ¿sí o no? De su amigo Antonio, ¿cierto? ¿Cierto? En un primer momento, Miranda reconoció la voz de su amigo Antonio, ¿cierto? Y por ello, volteó a saludarlo, ¿cierto? Si no hubiera escuchado la voz de Antonio, ¿hubiera volteado? No. No. Si Antonio solamente hubiera esperado que Miranda se da cuenta de que él está ahí, ¿se hubiera dado cuenta Miranda? No. No, pues ¿cómo se hubiera dado cuenta? Ahí está, hemos explicado entonces cómo ha funcionado la función de la relación, ¿no? Antonio gritó, Miranda reconoció la voz, y ¿cómo reaccionó Miranda? Pues, lo saludó de la misma manera. Muy bien, ¿terminaron? ¿No? Ya, mientras que van terminando. A ver, no se preocupen, no se preocupen. ¿Listo? ¿Terminaron ahora sí? No. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora sí terminamos, chicos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Listo. Entonces, ¿avanzamos? ¿Alguien falta? Sí. Ya, ya lo vi. Sí, no. Listo. Entonces, continuamos. Número cuatro. Dice, estos chicos te los voy a dejar como tarea para que tú te diviertas. ¿Está bien? Dice, dibuja una secuencia de acciones donde se evidencia la función de relación. Luego explica qué ocurre en cada escena. Así como hemos visto aquí, ustedes van a hacer una especie de dibujito. Por ejemplo, ¿no? Pueden dibujar a un niñito cruzando la calle. Un carro se acerca y toca el claxo y el niñito se detiene porque le tocaron el claxo, ¿no? Así tú vas a tener que dibujar y aquí vas a explicar, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen el niñito quiere cruzar. La segunda, el carro lo asusta machucando el claxo. En la tercera, el niño se detiene. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Está fácil la número cuatro, ¿cierto? ¿Lo han podido entender? Sí. Listo. Entonces, dejamos la número cuatro para ustedes. La número cinco dice, escriba qué función vital corresponde. A ver, debemos estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor para actuar adecuadamente. ¿Qué función será? ¿Relación, nutrición o reproducción? Reproducción. ¿Reproducción? ¿Qué función será acá? ¿Debemos estar informados? Relación, relación. Relación, muy bien, muy bien. La segunda, los descendientes normalmente se parecen a sus padres. ¿Qué función es? Reproductora. Reproducción, muy bien. A ver, después de recibir información, la interpretamos y pensamos la respuesta adecuada. ¿Qué función será? Informativa. ¿Informativa? ¿Qué función es? ¿Cómo? Hay tres funciones, solamente hay tres funciones. ¿Qué función será? Cuando recibimos información y la interpretamos. Reproducción, nutrición o relación. ¿Qué función es? ¿Relación? Relación, claro. Nutrición. De las sustancias que comemos, obtenemos energía y los materiales para nuestro cuerpo. ¿Qué función será? Nutritiva. Nutrición, muy bien, Eduardo, muy bien. Y la última, sentimos lo que pasa en nuestro cuerpo. Tenemos frío, calor, hambre, sed, dolor o picor. ¿Qué función será? ¿Climático? Ya, sí, tiene que ver con... Nutrición. ¿Qué función será? Hábitat. ¿Hábitat? ¿Hay función hábitat? Nutrición. Relación, relación. Relación, claro. Mira, está diciendo, sentimos lo que pasa en nuestro cuerpo. La única manera es con la relación. Terminen. Ahora, chicos, para terminar, creo que voy a tener que hacer un videito más. Ahora volvemos, ¿ya? Les voy a mandar el link. Ahora volvemos. ¿Otro link? ¿O el mismo link? Otro link. Le voy a enviar otro link. Ahora volvemos, chicos. Ok. Adiós. Adiós. Adiós.